Nosotros estamos planificando por nuestra situación en este momento capacitaciones virtuales que en realidad la virtualidad nos ha podido demostrar que tienen una potencia bastante fuerte y nos permite también una llegada que antes no teníamos. Antes hacíamos capacitaciones y teníamos que movilizar a docentes de todas las provincias que a veces hacían cientos de kilómetros para venir a compartir ahora que desde su casa o desde su escuela hemos tenido experiencia de docentes muy del oeste que iban a sus escuelas porque ahí tenían conectividad y tenían la posibilidad de acceder a una capacitación que tal vez antes no lo podían hacer porque no podían movilizarse. Esta semana, precisamente ayer, el 10 hemos largado lo que se llama la Semana Federal de Formación Docente que junto con el Ministerio de Educación de la Nación estamos proponiendo a los docentes de todo el país y específicamente acá en Formosa un proceso de reflexión sobre lo que fue la experiencia 2020, lo que se trabajó en verano donde en el verano estuvimos saliendo a buscar a los niños y adolescentes que no tuvieron gran parte de conectividad y poder hacer una propuesta de cómo poder recuperarlo y hacer un proceso equitativo este año. Y la idea también es que en este inicio, durante todo este marzo, se puedan conseguir y reflexionar y analizar cuáles son las herramientas más potentes de acompañamiento de acuerdo a la realidad de cada lugar.